La política que para nosotros engloba varias comisiones de las que actualmente tiene la Asamblea, nosotros hemos legislado para fortalecer la independencia de los poderes y la institucionalidad del Estado de Derecho. Sobre todo brindamos apoyo a la seguridad pública y su personal operativo, la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad, el ejercicio al derecho al voto desde el exterior para todo tipo de elecciones a partir del 2024. Fueron los votos del FMLN los que contribuyeron a garantizar ese derecho de las y los salvadoreños que se encuentran actualmente en el exterior. Ratificamos asimismo convenios internacionales y un aspecto muy importante del área política. Nosotros reforzamos o contribuimos con iniciativas para reforzar los presupuestos de las entidades controladoras del Estado, de acceso a la información pública y la Administración de Justicia y Protección de los Derechos Humanos. Asimismo, participamos en la creación y promovimos la creación de varias comisiones especiales. Dentro de ellas, aquellas que tuvieron que ver con interpelar al Ministro de Defensa, interpelar al Jefe de la Policía Nacional Civil. También apoyamos el tema de la interpelación a la entonces Ministra de Salud y al entonces Presidente de ANDA por el problema de la calidad del agua a inicio del año pasado, en enero, aproximadamente del 2020. También participamos en las elecciones de, digamos, las elecciones de segundo grado que se le denominan, aquí en las cuales participamos en la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General de la República, a los titulares del Tribunal del Servicio Civil, Procuraduría de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Corte de Cuentas de la República. También, como FMLN, garantizamos la inviolabilidad de los derechos más fundamentales de las y los salvadoreños. Así, nosotros no concurrimos con nuestros votos cuando aquí a esta Asamblea Legislativa se trajo la iniciativa por parte del Gobierno para conculcar estos derechos, el derecho a la movilidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio. En el marco de la pandemia nosotros nos opusimos a esa decisión, no votamos por ella y la vida nos dio la razón. Yo quiero enfatizar en este hecho. También no hemos votado en el tema de la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, porque consideramos que todavía no responde plenamente a los intereses de las víctimas y a las organizaciones que lo representan. A pesar de que se han hecho varias consultas, ustedes han sido testigos de todas esas consultas, nosotros consideramos que todavía hace falta debatir este tema para incluir lo más posible los intereses de las víctimas y asegurar que lo que dio origen a las causas que generaron la guerra no se repitan en este país. También quiero decir lo siguiente, que desde el área política, quiero dar algunos ejemplos, porque siempre es bueno tener todo esto a mano, que en el tema de seguridad especialmente, nosotros hemos contribuido cuando estaba con nuestros votos a la asignación, se acuerdan cuando estaba la contribución especial de la seguridad, nosotros contribuimos con nuestros votos a la asignación de los recursos necesarios, tanto a la PNC como a todas las instituciones que tienen que ver con el combate a la criminalidad y a las pandillas. Nosotros dimos nuestro voto para asegurar que los elementos que están en este tema tengan el respaldo necesario y los recursos necesarios para poder realizar de la manera más efectiva, constante y permanente la labor a ellos asignada. En el tema de legislación y puntos constitucionales, quiero hacer énfasis, o mejor dicho, queremos hacer énfasis en algunas leyes que ya se aprobaron y que es bueno que la población las tenga en mente porque son derechos que les corresponden y que el Estado debe asegurar el cumplimiento de esas leyes. Así, por ejemplo, está la Ley Especial para la Transferencia de Inmuebles en la Lotificación El Espino, la Ley de Protección a las Víctimas de Desplazamiento Forzado, la Ley Transitoria para Declarar la Muerte Presunta del Personal Militar Desaparecido. Este ha sido un tema muy recurrente y muy, digamos, muy requerido por los familiares de estos soldados que se encuentran con la, digamos, la poca definición o la falta de definición de los procesos necesarios para poder declarar al desaparecido y poder hacer las gestiones necesarias frente al Estado para poder gozar de los derechos a que, por desgracia, en esas circunstancias obtienen. La ley, también la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las disposiciones especiales para facilitar la transferencia de inmuebles a los antiguos dueños de las colinas. ¿Se acuerdan aquel, la desgracia del 2001? También tenemos, y quiero hacer énfasis especial, dos reformas que a la Constitución que esta nueva legislatura a partir de mayo del 2021 tendrá como uno de sus temas en mesa para ratificar que son la reforma como derecho del agua que debe estar en la Constitución y también el derecho a la alimentación, artículo 69. Son dos reformas que están pendientes de ratificación con el tema de 56 votos para incluirse en la Constitución de la República y que son derechos fundamentales de las personas. El agua y el derecho a la alimentación. Esperamos nosotros que esta próxima legislatura asuma como uno de sus temas pendientes y urgentes la ratificación de esto para que los otros temas que están pendientes de leyes secundarias que tienen que ver con estas reformas tengan todo el respaldo constitucional que merecen. En materia electoral, se hicieron reformas al Código Electoral para garantizar la fórmula mixta de género entre propietario y suplente en la postulación de candidaturas no partidarias. Regular la asignación de escaños a candidaturas no partidarias. Incluir la fotografía de las y los candidatos a alcaldes para mayor claridad e identificación de los votantes con los alcaldes que son el primer escaño de poder del Estado en contacto directo con sus comunidades. El poner la fotografía es un tema de identificación para que puedan dilucidar de mejor manera a quién le dan su apoyo y a quién le van a exigir posteriormente el cumplimiento de las promesas hechas en campaña. Se depuró el padrón, la supresión de colores partidarios en los centros de votación, prohibición de publicidad electoral en medios de transporte de pasajeros e inscripción de candidatos 100 días antes de las elecciones. Tenemos una ley muy especial y yo la quiero nombrar en el tema de relaciones exteriores que afecta sobre todo a nacionales y extranjeros que es la Ley Especial de Migración y Extranjería, la Ley del Régimen Especial Aplicable a las Personas Afectadas por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de noviembre de 1992 y reformas a la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de las Personas Migrantes Salvadoreñas y su Familia. En especial estos son temas que están muy en el diario vivir de las y los salvadoreños que se encuentran en el extranjero y de los extranjeros que residen en este país en el cual el Salvador está obligado a garantizarle sus derechos más fundamentales. Así pues, estos son parte de los, así de manera rápida y somera, lo que el área política en la cual me ha tocado a mí dirigir, coordinar, ha hecho los esfuerzos necesarios para garantizar los derechos de las y los salvadoreños como FMLN que nos comprometimos con nuestros votantes en el periodo 2018-2021.